Mientras tanto, la pitoniza, en representación de los dueños del circo, estuvo anoche comiendo bollitos y bebiéndole la bebida a Wilson Suez. Hay finas picaderas, hubo por allá. Habían finas picaderas. Fue una rueda de prensa de ensueño, donde Wilson anunciaba su nuevo proyecto que se llama Directo al Show en fin de semana. ¿Quién es esa muchacha de rojo? Hay una muchacha que se llama DJ Mariposa. Hay otra muchacha de rojo que se llama Sandra Verlocal. Ahí sí se parecen a las de la foto. Hay otra muchacha de rojo que se llama Ana Carolina. Es tan bella. Y la otra, no sé cómo se llama. Ella es modelo de una tienda. Estefani algo. No, Genesis. Se llama Genesis. ¿Qué es esa? Bella. Muy bella. Bellísima. Ahora, hay algo. No entiendo la portada que subieron también a las redes sociales, que fue como tapándose los senos, como dando rostro. Exactamente. No entendí cuál es el significado de esa foto. No sé si es, falta Adán ahí. Ellas son las evas. De pronto ellas son las evas de Adán. Ellas son las evas de Adán. Las evas de Adán, sí. Faltó la manzana. Estás muy creativa, mi amor. Ellas fueron de manzanas al lanzamiento. Hay un programa mexicano que se llama Netas Divinas, güey. Allí está una de las mexicanas que yo más admiro. Se llama Consuelo Duval. Ella es la esposa de Ludovico Peluche. Ah, yo sé cuál es, sí. De Federica. Entonces es un programa muy femenino donde hablan temas pro-feministas. No es que estén en contra de los hombres, sino que son cosas muy femeninas. Aquí hubo una versión que produjo Enrique Crespo con Belkis Reyes hace tiempo que se llamaba Ni Anchas Ni Pecadoras. Perdón. Ni Santas Ni Pecadoras. Donde por primera vez vimos a Fefita la Grande como presentadora. Espectacular. En compañía de Soy la Luna, Georgina Duluc. Después estuvo La Condesa, Chachita Rubio. Pero un elenco. Y muchas mujeres más, sí, correcto, sí. Ustedes no creen. Tuvo varias temporadas. Ustedes no creen como que hay, o sea, el contraste como que debieron de ponerla como un poco de color, porque es que todas tienen el pelo negro. Vestida de blanco, todas tienen se ven como con el mismo. Creo que lo hicieron entonces a propósito. Sí. Por eso en la rueda de prensa todas estaban de rojo también. Bueno, de pronto quieren mostrar una unificación, o sea, un matiz. Como de que no vamos a mostrar de qué es el programa. Por eso estamos siendo lineales hasta que salga el programa. A mí me gusta que Anchoita se esté diversificando. Wilson Suez. Porque Wilson Suez de verdad tiene mucho tiempo en los medios. Hacía mucho que no la pegaba. Con este proyecto creo que la pegó. Yo te doy un aplauso. Y te deseo lo mejor del mundo. Está muy bella, está muy bella. Sí, está bella. Esperemos que así como sale la foto y sale todo el programa. El programa quede bonito también estéticamente hablando. Tengo un deseo de escucharlas y tengo deseo de ver algo diferente. Una propuesta realmente innovadora. Espero que este proyecto sea lo que me dé eso que ya, que todo el público ansía ver. No tanto. Y necesita también. Sí, algo precioso. Estamos hartos de lo mismo. Pero una pregunta. En la hora de prensa, las presentadoras fueron Brenda Sánchez, que fue la primera chica extrema. Y Verónica Batista, que es una de las más recientes. Y estoy buscando todavía el video, no lo he encontrado, donde se estaban tirando muchas pullas. Le decía como a Verónica, como que tú eres barajita recién llegada. Y la otra le decía, pero tú eres una maleta vieja. Es una tarima, mi amor. De pronto estaba cuadrado. Tú sabes que Wilson es muy... Pero lo único que encontré fue el beso de Judas. Cuando sube Sandra Berrocal y va y le da un besito a Verónica Batista, quien acabó recientemente a Sandra insinuando que una amiga de ella, de Verónica, había majado y no ajo con el esposo de Sandra, Crazy Insan. Quiero ver ese video de Sandra Manejo Berrocal. Vamos a verlo. Tíralo. Con nosotros, esta noche, verdades dominicanas, talentosas, licenciadas en comunicación. Leti está un poquito dispuesta en el día de hoy, pero no podía faltar a esto, que te lo dije que no viniera. Pero tú sabes cómo es el ser artista. Aquí están las chicas y este servidor que van a componer a Directo al Show fin de semana. ¿Qué les parece, muchachos? ¡Bellas! Vamos para proseguir. Gracias. Cuando Verónica le da el besito a Sandra, no se ve específicamente. Se ve como cuando Verónica le pasa por detrás. Me gusta que Sandra está un poco más flaca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encantó porque eso dio a denotar la ética y el profesionalismo. El manejo también. Exactamente de Verónica. A mi amor le dice, ¿para dónde viene? Echa para allá. Mira, Ana Carolina está bellísima. Bella, muy bella, bellísima. Barbie, quien no tuvo ética ni manejo fue Moisés Alcés, cuando en esa misma actividad le hace una pregunta a Wilson. Y ellos se fajaron tú a pelear. Mi amor, ¿cómo se llama el embarazado que se me olvidó? Moisés. Moisés siempre quiere estar brillando. Y siempre lo termina brillando a él tú. Ay, tú no. El que se mueve mucho es el que le bote el caldo. No va así, pero lo puse así. Mañana, ¿qué tú vas a saturar el público? Pero tú estás de luna a miel. La pregunta es para ti. La pregunta es para ti. Si tú no sientes que vas a saturar, Wilson sube en este momento, tú respondes. Cuando me tocó una nueva empresa, tú me preguntas. No te estoy preguntando, te voy a afirmar. Pero tú estás luna a miel, tarde o domingo, tarde o noche, tarde o madrugada, tarde o tarde o tarde o tarde o tarde o tarde. Y nadie me dice nada. O sea, que tú no saturas. En mi caso, no voy a hacer nada porque ahora sea algo tirituito. Y algo por el 20 de año, esperando que me conozcan. Ya está. Ahora ya hay que saturar. La semana que tú vas a saturar el público. Pero tú estás... Aquí, aquí es que cae, aquí es que cae. No tire piedra porque tu techo es de cristal, mi amor. Eso fue muy fuera de lugar, mi vida. Claro, me brillaron, mi amor. Mira, bola azul te pasaron. Ese momento, ese momento, bola azul. Ese momento fue un momento para ellos brillar porque están presentando una nueva, o sea, un nuevo programa. Tú no puedes venir a querer dañar el momento. Y lo soberbio que se escuchó cuando digo, yo soy Moisés Salcé y te hago la pregunta y tú me respondes. Cuando tú me quieras preguntar a mí, baja una rueda de prensa. No, tú vas a ir por otro lugar. Mira, Moisés, bájate de tu pedestal. Mira, pero tú sabes que él tiene algo. ¿Qué? Que siempre que él parece que él practica las preguntas antes de llegar a los sitios. Yo le voy a preguntar a él. Se le embotellas, se le embotellas. Yo nunca hubiera visto una vaina igual. Y nos utilizaron vilmente. No creo, porque si tú te fijas en sus rasgos faciales, o sea, se nota mucho veneno a la hora de preguntar. ¿Quién va a una rueda de prensa de alguien a acabar a ese alguien delante de todo el mundo? Por eso es que te brillan, padre. Quedas secas en un taco. La pitoniza va, pero no los acaba delante de todo el mundo. Los acaba calladitas. Ay, mira qué fiesta de tal. Mira qué gorda está en la caloría. Y hace su video y lo tira el otro día o en la noche. Pero lo hace. Ahí estaba la pitoniza también. Veamos lo que le preguntaron. ¿Qué pasó con Directo al Flow? ¿Por qué no vuelve de nuevo al escenario? ¿Un juez que no funcionó? Si Venga Carolina dijo que no nuevamente. ¿Por qué no vuelve Directo al Flow? En enero, febrero, ya lo he dicho, vuelve la temporada Directo al Flow, pero sin Venga Carolina. El proyecto, ya todos ustedes saben, que no facturó. Y antes, por estatus, por decir, yo tengo un programa, la gente se quedaba hasta lo último. Si no funcionó, no funcionó. Precisamente porque Venga Carolina no quiso adentrarse a lo que hoy es la comunicación, cosas que le respetamos, pero no había una facturación directa, ya que su contenido del 80% era urbano, música urbana, y todo eso tiene copyright. ¿Lo sabíamos antes de? Sí, pero yo soy un tipo muy empecinado. Lo que yo quiero, lo pongo en antena a mi culpa. ¿Qué pasó con Directo al Flow? Ay, pero qué bella la Pito, ¿eh? ¿Tú viste? No, magistral. A ella le tocaba venir hoy, porque como está borracha, le había venido a la noche. No, le tocaba venir a estar vestida como la madrastra. Anoche, así, con maquillajes, todo. Mira, hay un tema, y es que lo que no evoluciona muere. César, pero la barbino hoy, mi amor. Sí, lo que no evoluciona muere. O sea, que Venga murió. No entiendo, claro, no, no, no. Venga se quedó en el pasado, tristemente, o sea, no quisieron buscarle ayuda, o ella no la quiso aceptar de una u otra forma. Pero si Venga es buena en lo urbano, ahora mismo lo urbano está vendiendo mucho. Entonces, yo entiendo que tú debiste como de, o no apartarla, así, hay que ver el motivo, no sabemos, que solamente lo saben ustedes. Darle un poco más de empeño. Exactamente, pero sí centrarte en si tú querías ayudarla, quedarte ahí y saber qué hacer con ella. ¿Cuánto duró ese proyecto al aire? Duró una temporada nada más. Una sola temporada. Lo que pasa es que también, Nena, en lo que no factura, cuando tú eres un empresario, lo que no llega a los números, ¿con qué lo sostienes el proyecto si ese muchacho no es rico? Bueno, podía venderla, no. El proyecto, no. No, el proyecto no la vendía, no. Vamos a una pausa que me confundí. Me vas a malinterpretar, por eso te daban un pesito. Lo me confuse, lo me confuse.